amigos les quiero mostrar cómo jugar juegos gratis legal desde su consola es vos eres s o x entonces aquí se van al menú o de un botón que no es que estoy más enredado que le dan el botón de la mitad y se van aquí a microsoft a no 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 aquí 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 mis juegos y aplicaciones en gallo bocías aquí a ver todo no es todo en los juegos de game pasos de juegos vamos a ver si aquí sale no aplicaciones no hay coño donde es que saber a ver el juego de aplicaciones como aquí donde dice microsoft store aquí y listo aquí aquí es y aquí donde dice juegos pasamos a la derecha y vamos en principales gratuitos populares gratis populares gratis listo pues amigos aquí van a encontrar los mejores juegos de microsoft store completamente gratis decir que solamente requiere una conexión en línea la mayoría de eso requieren internet no más no requiere ni game pas ni gol nada solamente que tú tengas internet y listo algunos algunos puede jugarlo inclusive sin internet bueno aquí tenemos el más popular de todos el más descargado que es el warzone para consolas series x y es estamos recuerden el top de los juegos gratuitos de legal de microsoft store y aquí van aquí tenemos speedrun nunca la escuchas de juego por blind juego de que como de billar no bueno aquí está el popular y famosísimo fortnite como dijo esto es gratis también recomiendo este juego llama fall guys buenísimo no necesita presentación porque hay como cuarenta mil vídeos de eso bueno aquí está el halo infinity gratis el puck mobile carreras alfa rockelleyel roblos el fútbol si no quieres fifa pues juégate el fútbol aquí está el textuk es que mi gente aquí hay unos juegazos brutales gratis el apes hitman warfa overwash o sea estos juegos perfectamente pueden valer un pastel pero no aquí lo han puesto gratis resident es decir esta consola prácticamente la x o la s tú la compras y ya puedes tener muchísimos muchísimos juegos gratis no necesitan nada simplemente internet y baja los juegos y listo pero aquí está el resident evil 2 revelation no sé si es una versión remasterizada bueno de sin 4 la cara destiny red run en blister legend cartrider in inops no sé qué es esto de walking dead un carrito un jueguito de carreras uno de zombies master duel marfrey bueno aquí es el jueguito de space young el famoso killer easting animal royal don't let opus war thunder bueno de ese universo de walking dead todo esto mi gente es gratuito está en la tienda si ustedes quieren buscar un juego en especial pues ya lo tienen que pagar no por ejemplo yo estoy por comprar la saga de gantef auto la la trilogy entonces esperando un buen descuento para comprarla mi gente si también el diablo 4 todo eso que me encanta bueno por aquí están todos los juegos miente todos gratuitos entonces ahí está el top de los juegos gratuitos como ven tienen más de 100 usted juegos gratuitos literalmente para que ustedes nunca se borran y no necesitan game pass mi gente solamente con internet descargan el juego y listo ya nada más ya a jugar papi a jugar papi recomiendo el game pass claro si lo recomiendo porque están los mejores juegos a mi parecer solo con el game pass pues ahí tiene mucho bueno creo que aquí termina la sesión de los más populares gratuitos de game pass no entonces ve de game pass no de microsoft store no desde los más calificados hasta los menos calificados no bueno mi gente nos vemos no olvides dejar tu hermoso la y suscribirte y pues ahí está un motivo más para comprarte una consola es vos series x y s están bajas de precio están regalando tres meses puede jugar miles de juegos bueno miles no cientos de juegos gratuitos solamente con internet lo descarga y ya mejor dicho la mejor consola del año 2023 esperamos también el 2024 tenga sorpresas de los señores de microsoft gente nos vemos bye 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 bye